buenos días para todos bendiciones en el nombre del señor les bendecimos desde la ciudad de barranquilla a todos ustedes como están dios les bendiga grandemente le damos gracias a dios que nos permite estar aquí llevando el mensaje de su palabra orando por todos aquellos que lo necesitan y le damos la bienvenida a todos ustedes a nuestro devocional diario que tenemos energía de hoy y vamos a estar haciendo la oración por todos aquellos que tienen problemas de hechizos de amor o brujerías de amarre bueno qué vamos a tratar en el día de hoy vamos a estar analizando la sintomatología de todos aquellos que están padeciendo de este problema que sabemos nosotros que mucha gente está sufriendo con este problema muchas mujeres sobre todo que están preocupadas por esta cuestión de que sus hogares están siendo destruidos con los hechizos así que en este día vamos a estar nosotros primeramente pues rompiendo con todos estos hechizos que están haciendo contra todas estas personas que brujerías que están haciendo si usted siente que su hogar está siendo destruido con hechicería hechicería de amarre o hechizos de amor pues este programa es para usted si usted tiene el deseo de desamarrar a su esposo si su marido usted siente que lo tienen embrujado se lo llevaron con brujería y quiere hacerlo libre pues hoy es y es el día suyo hoy es el día de romper con esa hechicería con esa brujería con todo esto si usted lo ve extraño lo ve raro parece un zombi como si fuera un zombi lo tienen como como si no tuviera poder para poder decidir para poder es lo más probable es que esté atado si la persona quiere regresar con sus hijos la persona quiere volver con su familia pero no tiene la fuerza a veces quiere tomar la decisión pero no puede es posible que esté siendo amarrado atado lo tienen lo tienen subyugado entonces este es el programa que usted estaba esperando esta es la oración que libera al amarrado que libera al embrujado al hechizado esta es la oración usted tiene que meterse en guerra con nosotros usted no se vaya a perder este programa porque este programa es para usted es para liberar su hogar es para liberar a su esposo lo tienen como un títere lo tienen amarrado lo tienen trabajado pues vamos a guerrear vamos a trabajar fuertemente esto es una cosa que se está haciendo muy seguido lo están haciendo constantemente están trabajando las personas de una manera terrible hoy usted no se vaya a perder esto cuáles son los síntomas de una persona atada con hechicería de amor o con amarre pues los síntomas son muchos primero la persona en ciertas horas del día siente un desespero porque estos trabajos se hacen a la me al mediodía se hacen en la mañana a las seis de la mañana o se hacen a las seis de la tarde si en esos horarios la persona siente un desespero es algo anormal porque entra introspectivamente o sea entra espontáneamente un desespero unas ganas de salir corriendo hacia esa persona es porque usted está lo tienen trabajado o si usted ve que la persona le entra ese desespero por salir corriendo detrás de la otra pues lógicamente aquella persona le está haciendo hechicería aunque la persona se niegue aunque la persona diga que ella jamás pero son personas que pagan para que hagan este trabajo de pronto ellos personalmente no lo hacen pero si delegan a otro con dinero para que hagan estas situaciones si la persona siente un desespero por llamar por por saber de la otra persona es una cosa que le entra así de pronto eso es un trabajo de amarre sentimental o hechizo de amor si la persona es consciente y dice hombre yo no sé yo no yo no siento nada en especial por esa persona pero no entiendo por qué yo quiero estar con esa persona buscar a esa persona no entiendo por qué me entra ese desespero por estar a su lado entonces eso quiere decir que esta persona que está acudiendo a la brujería para poder acceder al amor suyo entonces esto esto es algo que ya lo sabemos que ya lo entendemos la persona no tiene la voluntad a veces la persona quiere irse es consciente que no tiene nada que hacer ahí en ese hogar yo no tengo nada que hacer aquí y quiere como tomar la ropa y e irse pero no tiene la fuerza no tiene forma la otra cosa que hacen con los amarrados sentimentalmente es que les ciega la vista esto es tanto para hombres como para mujeres no solamente el hombre es el que es amarrado también la mujer es amarrada entonces se le colocan una venda y la persona a veces ve que la otra es infiel y sin embargo no parece que no hubiera y la gente le dice pero mira observa y es como si nada como que como que no tiene como le dijera como valor interno por él mismo no se valora y se ve que lo tienen humillado que lo tienen y la persona es como si nada la otra cosa también es que el dinero de la persona también o sea el dinero que la persona todo lo que gana se lo entrega y es dominado económicamente y la persona no entiende por qué no le queda dinero ni para ayudar a sus hijos no tiene forma como ayudar a sus hijos entonces esta persona se encuentra amarrada la otra el otro síntoma es la parte sexual donde la persona no funciona sexualmente con más nadie solamente con la bruja si la persona es casada tiene su esposa su hogar pero está amarrado por alguien que conoció fuera del hogar entonces se va a dar cuenta que con la esposa no funciona sexualmente hablando pero con la otra persona eso es un tigre eso es un león en la cama entonces no entiende por qué con la esposa no funciona lo que pasa es que los amarre incluyen todo esto incluyen el sexo incluyen el dinero incluyen la voluntad incluyen los sentimientos esto es una cuestión terrible esto como le digo es como es para hombres y también es para mujer las mujeres también sienten todos estos mismos síntomas en el caso de la parte sexual la mujer también con el esposo no funciona no siente deseo y si accede a tener unión con su esposo siente unos dolores terribles un ardor de malestar porque la mujer se encuentra también atada se encuentra embrujada y por esa razón no 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 puede ser feliz con su esposo conyugalmente hablando son todos los apartes de estas cosas de las cuestiones de amarre con qué espíritus hacen estos amarre con todos con todos el más popular es el más popular de todos los espíritus con que trabajan en santa marta que creo que la mayoría la conocen santa marta que es una virgen tiene el manto verde bueno si ustedes observan aquí un momentico en el monitor en la pantalla van a ver una mujer que tiene una serpiente enrollada en su cuello en la parte del fondo usted la van a ver una mujer de tez morena que usted ven ahí ese es santa marta es es santa marta el pastor pero yo la conozco es como una virgen que tiene un color verde y rojo y tiene un león perdón un dragón en sus pies y lo está dominando sí esa es la parte religiosa esa es la parte como le dijera popular para que la gente no le tenga temor la gente no 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 le dé miedo pero la parte espiritual de esa virgen es así como usted la ve aquí así con esa serpiente que acá acá aparece como una virgen dominando un dragón pero acá se ve dominando una serpiente pero en la misma es la misma entonces sé es el mismo espíritu sino que el uno es la parte religiosa para que nadie tenga temor y la puedan adorar y el otro es la parte real la parte espiritual quién es en la parte espiritual entonces como le llaman la dominadora santa marta la dominadora dice que dominaba leones y también dominaba serpientes entonces también la utilizan para dominar la voluntad del ser humano la utilizan para dominar hombres y para dominar mujeres lo mismo también san marco de león que dicen que amansaba a los leones y entonces ahora también lo utilizan para amansar a los hombres entonces la muerte también la utilizan la muerte de color roja porque ustedes saben que los hechizos de amor son brujería roja así como ustedes ven todo es rojo las velas son rojas los muñecos que utilizan son de color rojo todo es rojo obsérvelo esa es la brujería del amor prevalece el color rojo entonces ahí está una vela que se llama la vela del amarre haitiano o el amarre del amor y también tienen allá en el fondo aceites y tienen miel por qué también se le llama endulzamiento porque se le llama endulzamiento porque a través del dulce o de la miel hacen que la persona sea atraída como la abeja es atraída por la miel así la persona es atraída a la otra persona como la otra persona es la miel la bruja es la miel y el hombre es la abeja entonces como la abeja busca la miel así él va a buscar a la bruja para estar con ella entonces esa es prácticamente los trabajos pero como le digo lo hacen con cualquier espíritu con cualquier y lo hacen de diferentes formas así como le estoy diciendo que lo hacen con miel pues lo hacen de diferentes maneras no hay muchas formas como lo hacen dan a beber este clase de aguas contaminada con esto utilizan también la canela utilizan la miel el café utilizan el tabaco el cigarrillo utilizan también los chupa flor o chupa rosa o colibrí como usted le quiere llamar también los utilizan así como la abeja busca la miel así el colibrí también busca la miel y entonces colocan al hombre así amarrado como está allí el colibrí y le colocan el nombre del hombre y la mujer el nombre se lo colocan al recipiente que tiene la miel y entonces el colibrí va a salir buscando a la otra persona porque la otra persona representa la miel representa el gusto de esta del colibrí y lo va a buscar desesperadamente pues son muchas las maneras como lo hacen oración del tabaco oración del cigarrillo y los rezos y los hechizos con hasta con papel higiénico no así que esto no es con perfumes con con baños con riesgos eso lo hacen con una cantidad de cosas a nosotros lo que nos interesa es que estar pendiente de los de los síntomas de la persona para nosotros hacer libre a esta persona ok no se vaya apartar de lo que vamos a hacer en el día de hoy porque ya vamos a comenzar a orar para que usted aprenda cómo romper estos hechizos de amarre sentimental le damos un saludo a todos los que están conectados en el chat le damos gracias por estar aquí con nosotros gracias por estar siempre allí pendientes por estar allí esperándonos gracias gracias que el señor me lo bendiga grandemente así que prepárense todos porque vamos a comenzar la oración vamos a guerrear si usted tiene a su esposo y usted sabe que lo tienen amarrado pues vamos a hablar si usted presiente que usted mismo está amarrado oye que qué bendición de que usted pueda hacerse libre en este momento así que es la oportunidad es el momento para que usted se haga libre hoy de amarre sentimental aquellos que no saben qué hacer cómo hacer para que su pareja vuelva porque se fue porque lo trabajaron porque una bruja lo tiene hechizado cómo hacemos para todo esto pues vamos a orar vamos a comenzar necesito que usted entre en guerra que usted comience a guerrear mi querido amigo mi querida hermana vamos a estar orando por todas esas personas que se encuentran atadas bien preparados porque vamos a iniciar vamos a comenzar señor te adoramos en esta hora te damos alabanza señor te damos exaltación en este día colocamos nuestras vidas delante de ti señor colocamos nuestras vidas delante de tu presencia en en esta hora dios pedimos que el espíritu santo fluya que el espíritu santo se derrame que el espíritu santo toque en el nombre de cristo jesús fluye poder de dios derrama de poder de dios sobre todas las personas que están aquí presente ministra las en este momento dios que tu espíritu santo sea tocando que tu espíritu santo sea ministrando señor te damos gracias por tu respaldo gracias por tu amor por tu cariño por tu afecto señor gracias por respaldarnos en este momento con el poder de tu espíritu santo señor en esta hora dios colocamos a todas esas personas que están siendo atadas con hechicería a todas esas personas que están siendo trabajadas con brujería las colocamos delante de tu presencia señor ministra los en este momento fluye sobre ellos tocan los dios en el nombre de jesús donde se encuentren ministra los poderosamente dios ahora en el nombre de jesús ese esposo que está fuera de su hogar ese mujer que está siendo esclavizada que no sabe cómo hacer para hacerse libre señor en este momento dios comenzamos a romper todo trabajo de brujería en el nombre de jesús pedimos ángeles que sean acompañándonos en esta guerra pedimos señor la presencia de tu espíritu santo ahora en el nombre de jesús usted mujer que sabe que está completamente segura que su hogar fue destruido con hechizos que una mujer llegó y se dañó su hogar con brujería y que su pareja lo tienen embrujado comience a guerrear conmigo si usted siente que está siendo manipulado que está siendo trabajado comience a orar conmigo en el nombre de jesús ahora en el nombre de cristo señor todo altar comience a reventar el altar el altar que tienen con brujería ya usted sabe que tienen ese altar con los dos muñecos de frente lo tienen amarrado lo tienen atado ya usted sabe ya usted sabe todo eso en el nombre de cristo jesús las velas se apagan porque las velas tienen la forma del hombre la forma de la mujer y los tienen encendidos los tienen prendidos ahora en el nombre de jesús esas llamas de las velas se apagan en el nombre de jesús toda vela que tienen a nombre de esa persona o diga a nombre mío velas que tienen a mi nombre todo eso se apagan en el nombre de jesús fotos que tienen porque también colocan fotos sean quemadas muñecos de tela que tienen amarrado también todo eso se ha quemado en el nombre de cristo jesús ahora la miel que colocan porque colocan miel para unir a la persona con miel en el nombre de jesús toda esa miel la dejamos sin poder que su dulzura cambie en amargura en el nombre de jesús la canela que tienen puesta también sea quemada y todos los elementos que han puesto sean quemados en el nombre de jesús si tienen colibrí si tienen abejas a nombre de la persona todo eso sea destruido todo eso sea quemado en el nombre de cristo jesús todo eso sea desecho vamos a reventar los altares en el nombre de cristo jesús con todo lo que tienen ahí a nombre de la persona en el nombre de cristo jesús ahora las oraciones que están haciendo oración del tabaco usted va a deshacer la oración del tabaco la oración del 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 cigarrillo que están haciendo para tomar la mente de la persona para dominar la mente de la persona en el nombre de jesús ahora la oración del tabaco queda sin poder la oración del cigarrillo quedan anuladas le quito todo poder en el nombre de jesús señor y todo lo que tienen de él o de ella que tienen fotos que tienen muñecos que tienen cosas pertenencias todo eso es quemado y desautorizado en el nombre de cristo jesús y ahora señor lo que le han dado a comer oa beber porque también dan cosas a beber para que la persona quede cautiva en el nombre de jesús todo bemurje que le echaron en los alimentos en la comida todo lo que le dieron en bebida para que esta persona quede atada en el nombre de jesús todo eso lo dejamos sin poder en el nombre de cristo todo eso lo desautorizamos en el nombre de cristo jesús quitamos todo poder ahora en el nombre de jesús lo dejamos desautorizado en el nombre de cristo sin poder en el nombre de cristo poder de dios sigue derramando en el nombre de cristo sigue fluyendo en el nombre de jesús señor ahora imágenes que tienen a nombre de la persona imágenes de la muerte imagen de santa marta imágenes de san martín de san marco de león de la bomba gira de las tres potencias siete potencias de gauchito gil de cualquier virgen que tenga de la dominadora todo eso a todas esas imágenes son destruidas todas las imágenes que tienen ahí son destruidas son azotadas son decapitadas en el nombre de cristo jesús el poder de dios lo destruye en esta hora en el nombre de jesús de nazare fluye el poder de dios ahora en el nombre de cristo mueve el poder de dios en el nombre de jesús y ahora vamos a desatar la mente de la persona porque tienen la mente atada tienen la mente dominada en el nombre de jesús desate su mente en este momento en el nombre de jesús desatamos desatamos su mente en esta hora en el nombre de cristo todos sus pensamientos son desatados el humo del tabaco el humo del cigarrillo que tiene metido en su cabeza todo eso lo dejamos sin poder y se desprende estas personas andan con sonolencia se andan durmiendo esas personas andan así como perdida como su mente como es como extraviada en el nombre de jesús el humo del tabaco que tiene en su mente el humo del cigarrillo que tiene en su mente todo eso queda sin poder todo eso queda desautorizado en el nombre de cristo jesús y sale de ellos en el nombre de cristo si usted siente que está siendo trabajado te respire profundo si usted siente que es víctima de un trabajo de hechizo de amor respire profundo si usted sabe que esa persona no es de su interés pero usted siente un desespero por buscarla por llamarla por estar con ella ya usted sabe que eso está fuera de su voluntad comienza a deshacer esto en el nombre de cristo jesús comienza a destruir esto en el nombre de jesús ahí su mente desatada y respire profundo para que el humo del tabaco salga para que el humo del tabaco se desprenda vamos en el nombre de jesús fluye poder de dios ahora en el nombre de cristo derrámate en el nombre de jesús y sale el humo del tabaco todo lo que dieron en comida lo que dieron en bebida esos conjuros de amar que le dieron en los alimentos en el nombre de jesús todo eso déjelo sin poder y si usted no es el que está atado entonces hágalo a nombre de esa persona y diga ahora mi amor yo te desato en el nombre de jesús todo lo que te dieron a comer a beber todo eso lo dejo sin poder en tu estómago ábrele así con el nombre que usted le dice y vaya desatándolo en el nombre de jesús vamos todo lo que te dieron toda agua todo conjuro que te dieron todo eso lo dejamos sin poder en el nombre de cristo jesús lo desautorizamos en el nombre de cristo jesús y el poder de dios cae sobre tu vida y tu voluntad porque le tienen la voluntad dominada parece un perrito lo tienen como si fuera un perrito lo tienen lo tienen como si que él no puede no tiene voluntad para para moverse por sí solo lo tienen amarrado señor en el nombre de jesús sigue ministrando papá en esta hora en el nombre de cristo y rompemos las ligaduras espirituales rompa las ligaduras espirituales rompáselas en el nombre de jesús vamos rompa las ligaduras espirituales que la persona quede libre en el nombre de jesús que las cadenas se rompan en el nombre de cristo porque estas personas le tienen ahí de cadenas en el trabajo que le están haciendo ahí tienen cadenas colocadas tremendo esto mire cómo le colocan le enrollan cosas le colocan a su alrededor cosas para que la persona no tenga forma como apartarse como como salirse de el trabajo que le tiene esto es tremendo esto es terrible no esto es terrible a veces uno piensa que esto no existe pero esto es una realidad esta es una situación que real la persona está como un zombie la persona está como si fuera un zombie así la persona no tiene no tiene dominio propio para 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 poder decidir no tiene tiene la persona que estar dejándose manipular y dominar de la otra persona así que señor desatamos su voluntad para que la persona pueda tomar una decisión desate los sentimientos desate su voluntad de su voluntad de su pareja para que la pareja sea libre y pueda tomar una decisión desate los sentimientos porque es algo extraño que parece amor pero no es amor porque le tienen los sentimientos amarrados en el nombre de jesús los sentimientos se desatan los sentimientos son libre la cadena se rompe la mente que la mente la mente la voluntad y los sentimientos se desata en el nombre de jesús y toda venda porque también colocan vendas vendas porque la persona no vea la realidad ahora en el nombre de jesús que me toda venda que le tienen en la vista O quémela usted mismo a ver si tiene fuerza para poder hacerse libre en el nombre de Jesús. Rompa y queme toda venda que le han puesto en el nombre de Jesús. Y desatamos la voluntad, desatamos los sentimientos, desatamos. Ahora en el nombre de Jesús, todo amarre con el dinero, rómpalo en el nombre de Cristo. Amarre que tienen con el dinero, todo eso, rómpalo en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, amarre del dinero, la oración del dinero, déjela sin poder. En el nombre de Jesús, todo eso déjelo sin poder. Que le quitan todo lo que se gana, se lo quita. Ese es un trabajo diabólico tremendo que tienen allí. Que la persona todo lo que gana tiene que entregárselo. En el nombre de Cristo Jesús, el poder de Dios derramándose en este momento. El poder de Dios fluyendo en este momento. Aleluya, desatando las personas. Ahora desate la parte sexual en el nombre de Jesús. Amarres sexuales que le están haciendo. Yo no puedo colocar las fotos aquí, porque este es un canal donde esto no se permite. Pero colocan la vela roja de su miembro viril, así con la llamita y todo, para atársela. Para que no funcione con nadie, sino solamente con la bruja. Entonces, en el nombre de Jesús, todo eso lo reventamos, todo eso lo rompemos. En el nombre de Cristo Jesús, todo eso lo dejamos sin poder. En el nombre de Jesús de Nazaret. El poder de Dios fluyendo, el poder de Dios derramándose en este momento en el nombre de Cristo. Así que el sexo le es desatado. Toda exclusividad. Todo rezo, toda oración de exclusividad. Hicieron una oración para que nada más funcione con la bruja y no funcione con demás personas. Ahora ese rezo es roto, esa exclusividad se rompe. Eso queda sin poder en el nombre de Cristo Jesús. El poder de Dios fluyendo. El poder de Dios derramándose grandemente sobre cada persona en el nombre de Jesús. Fluye más, mi Rey, en el nombre de Cristo. Derrámate más, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu poder está aquí con nosotros. Tu poder se está derramando en este momento, Dios. Los hogares están siendo desatados. Las familias están siendo desatadas. Ahora en el nombre de Jesús comience a respirar profundo. Y exhale para que todos los hechizos que estaban dentro de usted. Que usted dice que se siente que está como amarrado. Usted sea libre. En el nombre de Jesús. Vamos, respire profundo. Y comience a agotar usted. Comience a respirar profundo y a echar fuera para que todo amarre que le han hecho sea roto, sea deshecho. En el nombre de Jesús. Que el poder de Dios se derrame inmensamente en cada una de las personas. En el nombre de Jesús. Desate sus partes. Desate el sexo de la persona en el nombre de Jesús. Ahora, por el poder de Dios. Por el poder de Dios. Desatamos los sentimientos para que sean libres. Respire profundo. Vamos, respire profundo. Y vote, vamos, en el nombre de Jesús. Señor, dígale. Ahora sale todo espíritu, toda atadura, las cadenas, rómpanlas en el nombre de Jesús. Toda cadena que hay en la persona, rómpanla en el nombre de Cristo. Desátelo. Toda cadena en los tobillos, todo grillo en los tobillos. Todo eso se rompe en el nombre de Jesús. Y lo declaramos libre. Y todo espíritu de dominio sale de su cuerpo, sale de su vida. Las vendas que hay en los ojos, vamos, quémelas en el nombre de Jesús. Jesús y desate ahora a su esposo, desate a su marido, desate a su novio, desátelo en el nombre de Jesús, desate a su mujer. Porque hay muchas mujeres también que están siendo atadas. Vamos, en el nombre de Cristo Jesús, desátelas en el nombre de Cristo. Aleluya. Hombres que sus mujeres están atadas, que sus mujeres están encadenadas. Vamos, rompa todo eso en el nombre de Cristo. Deshaga todo eso en el nombre de Jesús. El poder de Dios derramándose. El poder de Dios fluyendo. Ahora, papá, en el nombre de Jesús. Devuelve, Señor, el dominio propio a las personas. Devuélvele la autoridad. Devuélvele, Señor, su voluntad en el nombre de Jesús. Las mentes se desatan para que las personas piensen con libertad, para que las personas piensen sin influencia y que la persona pueda ver la realidad de cómo está su situación. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos libre. Diga, diga el nombre de la persona. Diga, yo lo declaro libre en el nombre de Jesús. Córtale la cuerda con la que lo tienen dominado. Córtale la cuerda con la que lo tienen atado. Vamos, en el nombre de Jesús. Rómpelas en el nombre de Jesús. Vamos, el poder de Dios se derrama. El poder de Dios fluye poderosamente en el nombre de Cristo Jesús. Señor, derrámate más en esta hora. Declávelo libre. Ya sabe que tiene que desatar su mente para que pueda pensar. Desate los sentimientos para que deje de estar sintiendo cosas por aquella persona. Y desate la voluntad de la persona para que la persona pueda tomar una decisión. Para que la persona pueda decidirse salir de esa situación. rompa las vendas, quémelas, rompa las, quítelas de su vista en el nombre de Cristo Jesús. La oración del tamaco, ya sabe que tiene que deshacerla. Las cosas que le dan a tomar, todo eso tiene que desautorizarlo. Y yo le digo a usted, tiene que hacer esta oración diario. Los brujos la hacen los martes y los jueves. Los brujos. Pero ellos lo van a seguir haciendo porque eso se hace semanal. Se hace martes y jueves. Martes y viernes, perdón. Todas las semanas. Entonces usted tiene que estar dándole. Tiene que estar. Usted no puede hacer una sola oración. Por su pareja. Usted no puede hacer una sola oración. Tiene que estar orando semanalmente. Porque qué día hacen los trabajos. Martes y viernes. Ya usted sabe, esos son los días en donde la persona ya no tiene, ya no se pertenece. Porque está como esclavizado. Lo tienen como esclavizado. ¿Ok? Lo tienen como un títere. Lo dominan como si fuera un títere o un muñeco. Entonces eso hay que romperlo en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro libertad en la vida de todas esas personas. Yo declaro libertad a todas esas personas que han estado siendo trabajados en el nombre de Jesús. Aleluya. Que vuelvan a su hogar, que puedan pensar, que sean libres y que puedan traer su dinero a su casa y no llevarlo donde la bruja, sino que puedan tener el dominio para ellos poder decidir por sí mismos. Le damos gracias, le damos gracias al rey de reyes, le damos gracias al rey de reyes, al señor de señores, le damos gracias. También le damos gracias a todos los hermanos que han estado apoyando en el chat con ofrendas, con su diezmo. Vamos a apoyar, vamos a sembrar, vamos a ser agradecidos. Usted lo puede hacer también por Paypal. Ahí está. También lo puede hacer por el corazoncito este de gracia que está aquí debajo del video. También ahí usted puede dar su ofrenda. Y también están las cuentas. Para que usted pueda dar ofrenda de agradecimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios. Y declaramos libre a todo el que estaba amarrado en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Dios. En este día por tanta bendición. Gracias por todo el apoyo, por toda la bendición que nos has dado en este día con la administración. Gracias, mi rey, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te amamos. Y gracias por estas oraciones con las cuales podemos hacernos libre. Ok, gloria a Dios, le damos gracias al Señor por todas las personas que han estado aquí pendientes de todo. Gracias las personas que están haciendo esta oración. Gracias las personas que bendicen, que siembran, que aportan. Gracias por todo lo que han estado esperando que llegara este momento de la oración. Gracias, que el Señor me los bendiga. Y aquí estamos para servirles a todos ustedes. Gloria sea al Señor. Ahí está la gente dando gracias, bendiciendo. Gracias a todos ustedes por las bendiciones que nos envían. Gracias por todas esas palabras de gratitud. Gracias que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Bueno, nos vemos en...